Los de la ambulancia tocaron su frío cuerpo, los hubieron pesado como el hierro encima de la camilla. Trataron de cerrar la boca, cerraron los ojos, ataron los brazos a los lados, desplazaron un mechón de pelo como si les importara, vieron la forma de sus pechos achatados por la gravedad, se la llevaron bajo la sábana, digamos, escaleras abajo. Esos hombres nunca volvieron a ser los mismos. Más tarde se fueron, como siempre, a tomarse una copa o dos, sólo que no podían mirarse a los ojos. Sus vidas dieron un vuelco. Uno tenía pesadillas, extraños dolores, impotencia, depresión. Al otro no le gustaba su trabajo, su esposa se veía distinta, sus hijos. Incluso la muerte les parecía diferente, un lugar donde ella estaría esperando. Y el otro se encontró a sí mismo, ahí parado, por la noche, en el umbral del dormitorio, escuchando a una mujer respirar. Tan sólo una mujer normal, respirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!